En esta oportunidad vamos a tener la conferencia de prensa de la Federación Carrascua donde han dicho claramente que existe cinco precandidatos para la alcaldía del puerto de Villarruela donde tenemos a Limber Cosío, a Angélica Ponce, Macedonio Sema y también está Julián Cruz y Marcelino Quiroga. El día de hoy se va a llevar a cabo la elección final. El día de hoy van a elegir finalmente al candidato que va a salir representando por el MASI-PSP para este sector. Entonces esto se va a llevar a cabo en la población de Valle Tunaria en la central primero de mayo. Vamos a ver este material para que ustedes mismos analicen y puedan participar el día de hoy. Ya están invitados para participar, para elegir a estos cinco. Son cinco precandidatos en carrera. ¿Cuál de ellos saldrá? Yo pienso que la mejor tiene que salir representando. Vamos a ver este material exclusivo que tenemos para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a toda la audiencia de la Radio Carrasco. En este momento la Federación Carrasco va a brindar una conferencia de prensa respecto a las elecciones subnacionales. Muchas gracias compañera Azulma. Primeramente saludar a todos los compañeros que nos miran en redes sociales. También saludar a la coordinadora de seis federaciones. Al respecto de elecciones subnacionales como el municipio de Puerto Villarreal, ya tenemos los candidatos que han cumplido todos los requisitos que hemos presentado según a la convocatoria. Y decir, las elecciones para que sea el ganador se va a llevar el día de mañana en el distrito 8, en Valle Tunare. Y informar también a todos los compañeros, compañeras. Bien claro, se quedó en el ampliado del 6, que tenemos que participar los compañeros por sindicato 2, por central 3. Lo mismo en las poblaciones, en los comités cívicos, dos por barrio y presidente de comités cívicos. Y los que están entrando a la cancha son distrito 6, Macedonia Serna, distrito 7, está el compañero Julián Cruz, distrito 13, está el compañero Marcelino Quiroga, distrito 14, está la compañera Angélica Ponce, y distrito 15, está el compañero Límberg Cosío. ¿Cuánto se va a desarrollar este saludo nacional dentro de lo que es el municipio? Bien, muchas gracias hermana Zulma. Primeramente quiero saludar a nuestra Radio Carrasco y también a nuestros hermanos compatriotas de nuestra Federación Carrasco y también hasta donde abarca nuestra emisora Radio Carrasco, a todos los compañeros a nivel Bolivia, muy buenas tardes. Hermana Zulma, seguramente como Federación Carrasco a veces nos caracterizamos orgánicamente, políticamente, siempre hemos dado línea desde nuestra Federación y las seis federaciones, y estas elecciones subnacionales donde se va a realizar en el 2021, en el mes de marzo, seguramente nosotros ya estamos eligiendo a nuestros precandidatos especialmente, y estos precandidatos están saliendo especialmente orgánicamente desde sus sindicatos, desde sus centrales, desde sus distritos y a nivel Federación. Entonces yo creo que hermana, para nosotros como miembros de la Federación ha sido un poco medio difícil no trabajarlo, pero gracias a Dios nuestros compañeros centrales, nuestros compañeros dirigentes, también se ha dado un lineamiento a nivel de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba para poder elegir nuestros candidatos viendo desde sus sindicatos, desde sus centrales, y eso lo estamos realizando. Entonces yo creo que hermanos o hermanas, a veces muchos compañeros o tenemos a nivel de organización la estructura orgánica, la estructura política, a base de eso nosotros como dirigentes tenemos que direccionar. Yo creo que hermana Zulma, como Federación Carrasco especialmente, ya tenemos nuestros precandidatos, seguramente mañana, el 11 de noviembre, tenemos elecciones, y el que nos va a representar, elecciones municipales, o sea, precandidatos como Federación, vamos a elegir especialmente en Central 1 de mayo. Y para eso tenemos cinco candidatos, nuestro hermano Marcelino Quiroga, que cumple también los requisitos, también nuestra compañera Angélica Ponce, también nuestro compañero Lindbergh Corsillo, también nuestro hermano Julián Cruz, y también nuestro compañero Macedonio Serna. Esos cinco compañeros van a entrar a la cancha y mañana vamos a tener una elección democrática, donde nuestro hermano Instrumento estaba hablando, cada organización, quienes van a participar, entonces mañana ya vamos a tener seguramente en la tarde quién va a ser nuestro alcalde y quién va a ser de nuestro municipio de Puerto Villarreal. Entonces en ese entendido, hermana, yo creo que todos nuestros hermanos, por ejemplo, hasta hoy día hemos podido agotar también conversaciones, conversar con nuestras centrales, ponernos de acuerdo con todos los comités cívicos, también juntas vecinales de la población y Virgar Sama. Yo creo que, hermana, eso ha sido lo mejor que podemos realizar nosotros como dirigentes de la federación, para que no haya ninguna desconformidad. Entonces habíamos visto que los cinco compañeros que entren a la cancha, y aquel compañero que tenga mayor voto, nos representará como alcalde de nuestro municipio de Puerto Villarreal. Entonces eso es el trabajo que nosotros estamos realizando. Casi no tenemos ningún problema, ojalá mañana también que se lleve pacíficamente, que no haya ninguna desconformidad, para que todas las organizaciones que estemos contentos, yo creo que, hermanos, eso es nosotros como miembros de la federación, buscamos ese alineamiento, que haya conformidad, todos contentos, y así que nos representen. Y la única finalidad que nosotros, como dirigentes, buscamos, yo quisiera recalcar, hermano Azurma, el instrumento político ha nacido especialmente para servir al pueblo, no para servirnos. Entonces el instrumento político nace con mucha sangre, con muchos muertos, con muchas marchas, con muchos bloqueos, entonces en eso se caracteriza el instrumento político, hermana. Entonces yo creo que, hermanos, deben entenderlo. Muchos compañeros, hay algunos requisitos que se han marcado, entonces yo creo que, hermanos, según a eso, nosotros como miembros de la federación, estamos trabajando a nivel orgánico, hermana. Hablando de las concejalías, ¿cómo están? Yo creo que, hermanos, en la parte de las concejalías tenemos 14 distritos especialmente, entonces ya saben cada central, por ejemplo, los concejales, cada distrito le toca acompañar o acompañar, ellos ya saben. Entonces yo creo que lo mismo, los requisitos que tienen que cumplir, yo creo que, hermanos, ya eso se va a realizar y se va a normalizar nomás tranquilo, que ahí estamos nosotros como miembros para verificar también. No tenemos otra discusión, donde más cada distrito, este año, por ejemplo, a mi distrito ha tocado varón, ahora nos toca una compañera y a otro distrito igual. Entonces, por ejemplo, mi compañero ha sido titular, ahora a la compañera nos toca su frente. Entonces así, orgánicamente, trabajamos, hermanos, no va a haber ningún problema, hermana, suelo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, también está presente en la iniciativa de la Federación Tarrantica, compañera Patriciña Peña. Ustedes también como mujeres, como organización de mujeres, van a estar presentes en lo que es la selección final del candidato aquí en Bahía por el movimiento socialismo en la alcaldía municipal de Puerto Villarruel. Muchas gracias, compañera Solma. Siempre nos toca Javarispa, maya gente, hasta antes, que hay candidatos, que hay Puerto Villarruel, el municipio de Puerto Villarruel, está manejando la empresa, no cae Javarispa, caigo, pero, cada día de finicón, maya gente, que hay candidatos, maya gente, a Pariná, que hay municipio de Puerto Villarruel, está, chayraigo, no caigo, siempre, unicospa, unidos, que hay que hacer, y trabaja con los patas, que hay, maya gente, según, resoluciones, convocatorias, man, cumple, no, maya gente, como, hidración, no caigo, ni a Pariná, más, que hay convocatorias, cumple, chispa. Y, además, hasta antes, ni a Pariná, que hay, maya gente, que hay Puerto Villarruel, que hay alcaldía, como alcalde, que hay cinco años, trabaja en Anpag, Javarispa, que hayan compañeros, ni a Pariná, mencionan, goña, ajinamanta, no caigo, acuadio, siempre, que hayan como, bariná, oacina, ya, opa, ma, apakunambax, que hay, elecciones nacionales, para alcaldías, no, ya, esta Javarispa, no caigo, siempre, Javarispa, siempre, como, bariná, oacina, y, orgánicamente, políticamente, ya, opa, ma, apakunambax, y, que, 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 se, está,